Los presidentes de Brasil e Italia abogaron el lunes en Brasilia porque el Mercosur y la Unión Europea lleguen rápidamente a un acuerdo comercial definitivo, estancado debido a la resistencia de algunos países europeos. Como hice en la reciente cumbre del Mercosur en Asunción, reiteré al presidente italiano el interés de Brasil en concluir lo antes posible un acuerdo con la Unión Europea que sea equilibrado y que contribuye al desarrollo de ambas regiones. Explica que el progreso en las negociaciones depende de que los europeos resuelvan sus propias contradicciones internas. El italiano Sergio Mattarella visitó en Brasilia el Palacio de Planalto y consideró indispensable llegar rápidamente a una decisión entre dos grandes realidades de cooperación y paz, como el Mercosur y la Unión Europea. Los dos bloques negocian hace más de dos décadas un acuerdo de libre comercio, que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, lo que crearía un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores. El acuerdo es resistido por algunos países europeos, principalmente Francia, cuyo sector agropecuario teme la competencia de los productos agrícolas sudamericanos. En la primera visita oficial de un presidente de Italia a Brasil en 24 años, también abordaron temas como las guerras en Ucrania y Gaza, la transición energética y la lucha contra el hambre. Brasil es el país que alberga la mayor comunidad italiana en el extranjero, con más de 35 millones de descendientes italianos en su territorio.